Bueno, miren, vieron que Instagram tiene Lord Boutique, ok? Me dicen, Leo... Eh... Disped, no, pero no Leo eso, Leo Ascenso, Aria Ascenso, Aria Ascenso. Y, yo me quiero vestir con Lord Boutique. Imaginá que, esto va a traer una cola ahora, porque todos saben que vi con Lord Boutique. Por un lado, Diego. Por otro lado, Salvador. Salvador, yo los conozco recién. Están vestidos para la fiesta de ellos, presentantes, ahí en diario. Y ahora digan que ustedes quieran, porque yo ya no voy a hablar más. Mira, Julio, para mí es un honor poder lucir la ropa de Lord en la fiesta del Instituto Esped de este año, la verdad. Felicidad total. Muchísimas gracias, hermano. Te lo agradezco. Adhiero a lo que dice Diego. Sí, es un placer que nos den la bienvenida acá a la familia de Lord Boutique. Y, bueno, ya sabemos, en Ayacucho 92, donde está la llave, está la moda. Saben todo. A llave, eh. Es la que va.